Hola, soy Marcos de BSC Designer y en este video vamos a discutir los mapas estratégicos la guía para el mapa estratégico que tenemos en nuestro sitio web y sugiero comenzar con una introducción rápida al concepto de un mapa estratégico Así que, ¿qué es un mapa estratégico? Prefiero comenzar con estas imágenes Así que si buscan los motores de búsqueda, encontrará diagramas como este Por ejemplo, con estas cuatro perspectivas O un mapa como este En realidad este es uno del software de BSC Designer O un mapa como este, que normalmente hacen los consultores de negocios para sus clientes Cuando crean un plan estratégico y cuando diseñan un mapa estratégico Hablando de los orígenes del concepto de mapa estratégico Por supuesto existió hace mucho tiempo Pero si estamos hablando de su fecha El periodo en el que el término de un mapa estratégico se hizo popular Nombraría a Kaplan y Norton Con el concepto de cuadro de mando integral Respectivamente a mediados de los 90 Y básicamente, uno de los mapas que les mostré al principio Era uno de sus mapas estratégicos Uno de los diagramas que se usaba en los libros originales Ahora, para dar una explicación de qué es un mapa estratégico Prefería hablar sobre la aplicación práctica de este mapa Y en el caso del mapa estratégico, qué tipo de aplicación esperamos de esta herramienta de negocios Y dar una breve introducción Diría que un mapa estratégico resuelve estos tres problemas Ayuda a resolver estos tres problemas En primer lugar, como un mapa gráfico clásico El mapa estratégico nos ayuda a visualizar una estrategia de su organización El primer problema que resuelve es la visualización de la estrategia Obviamente porque no tenemos un mapa estratégico La estrategia todavía existe Pero existe en las cabezas y las mentes de los altos directivos Por lo que es necesario tener un mapa Algo como una página de papel donde podamos tener una imagen visual Y cuando tenemos esta imagen visual Cuando tenemos un mapa estratégico Tenemos una base para la discusión Imagina que tiene un recuento de plan estratégico Que es un documento de 60 o 90 páginas Y es difícil discutir la estrategia Usando este documento como base Por supuesto hay empresas que lo hacen Pero lo hacen una vez al año Y la calidad de esta discusión es relativamente baja Lo que cambia cuando tenemos un mapa estratégico En una sola página de papel La discusión es mucho más efectiva Solo por el formato de tener algo en un formato pequeño Solo en una página de papel Básicamente con solo unas pocas páginas de documentación de respaldo Es mucho mejor que tener un documento con 90 páginas Y finalmente donde los mapas estratégicos nos ayudan Es en visualizar una estrategia Y nos ayudan a discutir una estrategia Y finalmente cuando esperamos hacerlo Cuando ejecutamos una estrategia Los mapas estratégicos nos ayudan a realizar un seguimiento De lo que estamos haciendo Por lo que ese es el estilo de ejecución Esta es una breve descripción muy general De su propósito en el mapa estratégico Pero de todos modos creo que esa es la respuesta clave a la pregunta De por qué necesitamos un mapa estratégico Ahora, ¿Cómo crear un mapa estratégico? Este video dará una respuesta a esta pregunta Y también en la descripción de este video Compartiré un enlace a una plantilla PDF Que puede descargar como esta Y usarla Bueno, básicamente Hace una estrategia con una lluvia de ideas Y necesita poner abajo Algunas de sus ideas en papel Puede usar una versión en papel Descargando esta plantilla PDF O puede ir a su cuenta de BSC Designer Online Crear una cuenta gratuita Y comenzar con la automatización del software Depende de usted Bueno, la plantilla PDF en sí misma Es un buen punto de partida Pero necesita algún tipo de instrucciones Y lo compartiré con usted En este video Que son los 8 pasos Que uno debe seguir Para crear un buen mapa estratégico Así que esto será su orientación Y también hablaremos Sobre 8 errores típicos Que sabemos que usted probablemente Pueda tener cuando cree un mapa estratégico Y obviamente compartiré algunas ideas En este caso También mencioné que hay un artículo Que explica algunos de sus detalles Y yo compartiré con ustedes Los enlaces a estos artículos Finalmente los invito a hacer sus preguntas En los comentarios de este video Haremos nuestro mejor esfuerzo Para responder lo más pronto posible Bueno, comencemos con una plantilla Así que aquí hay una captura de pantalla De nuestra plantilla PDF Que puede descargar e imprimir Y comenzar a completar O como mencioné antes Un enfoque alternativo Para registrarse con el software De BSC Designer Online Y si alguna vez Lo ha visto con el software Le recomendaría seguir adelante Con el software Pero entiendo que hay algunas situaciones En las que es más fácil comenzar Con una versión en papel Por ejemplo En algún viaje de negocios A veces solo usamos Alguna plantilla Para comenzar Porque es más fácil Por supuesto Luego tenemos Que moverla al software Pero de todos modos Es una opción Que se tiene Ahora voy a explicar Cómo usar tales plantillas Y para explicar esto Usaré esta plantilla De mapa estratégico Un ejemplo de mapa estratégico Para una estrategia De crecimiento sostenible Cualquier organización Quiere crecer de manera sostenible Y hay un documento De las Naciones Unidas Que tiene una lista De objetivos globales sostenibles Por lo que es algo Que espero resuene Con cualquier organización Porque cualquier organización Quiere crecer De manera sostenible Reduciendo la huella de carbono Reduciendo algunos resultados económicos De su impacto Controlando algún impacto social Y estas cosas De todos modos No se trata de hablar De la sostenibilidad Se trata más De cómo creamos un mapa Y este mapa Fue creado en el software De BSC Designer Online Por lo que esta es nuestra manera De promover el software un poco Cuando compartimos Este contenido educativo Por lo que hablaré Sobre los 8 pasos Y los he movido En algunos grupos que verán El primer grupo Incluye estos 3 pasos El primer paso Define la misión La visión Y los valores que poseo Suena como algo Que los consultores de negocios Siempre sugieren Lo que la empresa debe hacer Y promueven esta idea Diciendo que usted sabe Cómo es importante Nuestra misión Y cómo es importante Nuestra visión Entiendo que algunos Profesionales de negocios Son demasiado escépticos Sobre este paso Y a veces parece Que es algo innecesario Entiendo esta posición Pero aún así Estoy de acuerdo Con aquellos consultores Que sugieren comenzar Con este paso ¿Por qué deberíamos hacerlo? Por ejemplo Misión y visión Los veo como un objetivo De nivel superior Frente a la organización El objetivo Que probablemente No alcanzará O logrará En un periodo De tiempo muy largo Como 10 o 15 años Por lo que necesita Tener esto Porque le da Una dirección Para tener en cuenta Así que si se enfrenta A una situación difícil Y no sabe Cómo reaccionar No sabe a dónde moverse Mire su misión Mire su visión Mire sus valores Y esto le dará Algunas instrucciones Una idea para moverse Por lo que es una buena idea Definir este paso El número 2 Se trata de desafiar Cuatro perspectivas Estas perspectivas Estas perspectivas Las nombraré Finanzas Clientes Procesos internos De negocio Y perspectiva De aprendizaje Y crecimiento Y provienen Del cuadro de mando De Kaplan y Norton Pero también puede probar Que estas perspectivas En realidad Son algunas Perspectivas Universales ¿Cómo probar esto? Como lo hacemos En nuestra capacitación Puede pedirle A la gente En la sala Que nombre Los objetivos Más desafiantes Y más importantes Que cualquier organización Enfrentó Con una condición Que terminando Las personas Deberían compartir Las respuestas Por lo que Deberían llegar A un acuerdo Sobre los objetivos Que desean tener Y si realiza Este experimento Con un conjunto De datos Relativamente grande Con el número Necesario de personas Encontrará Que normalmente Las personas Hablan más De la misma Lista de objetivos Obviamente Las compañías Quieren tener éxito En términos De finanzas Obviamente Las compañías Necesitan dar Cierto valor A sus clientes Y obviamente Las compañías Deben hacer Algo internamente Mejorar el producto Construir un buen equipo Mejorar sus ciertas Capacidades Y por supuesto Al observar Todos estos objetivos Las empresas Entienden Que saben mucho Pero en muchos casos Necesitan Investigar Aún más Necesitan Innovar Sus métodos Necesitan Capacitar Al equipo Necesitan Mejorar Su infraestructura Estas cosas Por lo que La perspectiva De la innovación También es importante Por lo que Si hace Este experimento Encontrará Que estas Cuatro Perspectivas En realidad Tienen El tipo De estructura Universal Que ayudará A mapear Cualquier Estrategia De una organización De acuerdo Tenemos nuestro objetivo De nivel superior Nuestra misión Respaldada Por la visión Y los valores Y este es el nivel Más alto De abstracción Y el siguiente Nivel de abstracción Son sus prioridades Estratégicas Por lo que Podemos definir Normalmente Tres niveles Superiores Objetivos Que queremos Lograr En nuestra organización Estos objetivos De alto nivel Son compartidos No solo Por un concepto De cuadro De mando integral De Kaplan Y Norton Sino también Por otros expertos Y nuevamente El tipo De prioridades Universales También llamados Temas estratégicos En mi opinión Este es el siguiente Nivel de abstracción Por lo que El primero Fue una misión Visión Valores Y el siguiente Más específico Como tres Prioridades estratégicas De tres temas Estratégicos Que su organización Quiere seguir En general Estos temas Se centran En el servicio Al cliente En las operaciones Y en mejorar Su producto O servicio De acuerdo Esos fueron Los tres pasos Y respectivamente Podemos verlos En el diagrama Del mapa estratégico Nuevamente Este es un mapa Estratégico De nuestro software Tiene una declaración De misión En la parte superior Tiene cuatro perspectivas Y probablemente Puede agregar Alguna perspectiva Adicional Si lo necesita Pero normalmente Tenemos estas cuatro Y finalmente En la leyenda Del mapa Tiene sus temas Estratégicos Explicados A continuación Una vez que tengamos Estas cuatro Perspectivas Debemos definir Los objetivos De negocio Y el paso Número cuatro ¿Qué es importante Cuando definimos El objetivo De negocio? En primer lugar Queremos que estos Objetivos Sean estratégicos No operativos Voy a compartir Un enlace A un artículo Donde se explica La diferencia Entre los objetivos Estratégicos Y operativos Otra cosa Importante Es que estos objetivos Deberían apoyarse Entre sí Por lo que tenemos Cierto objetivo En el mapa Porque ayuda Alcanzar el objetivo Desde el siguiente nivel Por lo que si tenemos Algún objetivo Financiero Debería estar Respaldado Por cierto objetivo Desde la perspectiva Del cliente Y tener algunos Objetivos En la perspectiva Del cliente Que deberían estar Respaldados Por sus objetivos Internos De modo que Este proyecto De causa y efecto Este marcado Para un mapa Estratégico Paso número cinco Estratégico De que se trata Es un conjunto De razones Que respaldan Un objetivo Por lo que es La razón De nuestro objetivo En nuestro mapa Estratégico Debemos entender Por qué lo tenemos Allí O entender Si es una palabra Correcta En este caso Prefiero que pongamos Estas razones En la descripción Del objetivo O en un documento Separado Si hace una versión En papel Pero necesita Describirlas Formalmente Por lo que su equipo Necesita entender Por qué tiene Esta variable En su mapa Estratégico Por qué es Importante Imagínese que Por ejemplo En nuestro mapa Estratégico De marketing Tenemos el objetivo De hacer Videos educativos Como este Y algún miembro De nuestro equipo Está revisando Este mapa En un año Y lo único Que este miembro Ve Es que tenemos El objetivo De crear Contenido educativo Hay algún contexto Para ese objetivo Pero no está claro Por qué decidimos Hacer esto Y seguir Este enfoque No está claro Probablemente Porque investigamos Un poco Y descubrimos Que las personas Prefieren El contenido educativo Sobre algunos Contenidos promocionales Probablemente Hicimos Algunos experimentos Y descubrimos Que los anuncios Pagados No son tan efectivos Como el contenido educativo Sin este razonamiento Sin conocer esta razon La persona Que mirara este mapa No entenderá Como funcionan Las cosas Y eso es importante Por mi experiencia Puedo decir Que todos somos seres humanos Y olvidamos las cosas Incluso si estoy Mirando este mapa Incluso si yo He diseñado este mapa Puede que no recuerda Todos los detalles Todas sus razones Detrás de estos objetivos Por lo que es crucial Tener estos motivos Y anotarlos En la documentación De respaldo O si usan Software de automatización En la descripción Del objetivo De negocio O en los próximos pasos El paso 6 Que define Las métricas El tema De las métricas Los KPIs Es un tema Controvertido ¿Por qué? Porque las personas Perciben que los KPIs Tienen algún tipo De herramienta de control Que los gerentes Suelen usar Para controlar A los empleados Pagar bonos O no pagar bonos Ya hablamos mucho Sobre el mal uso De los KPIs Si los empleados De una empresa Intentan satisfacer El sistema Y tratar de mantener Los indicadores Clave de rendimiento En la zona verde Mientras que el rendimiento De negocios No es real Esto no es tan bueno Por lo que en el contexto Del mapa estratégico Recomendaría pensar En los indicadores Clave de rendimiento De una manera diferente No pensar en ellos Como una herramienta De medida Piense en ellos Como una forma De explicar mejor Su objetivo de negocio Por lo que por ejemplo Tiene el objetivo De entrenar al equipo Entrenar ciertas habilidades Y con ese objetivo No está claro Que quiere decir Con solo el nombre Y para hacerlo Más específico Podemos describirlo Con más detalle Podemos agregar Alguna explicación Podemos justificarlo Pero una forma comprobada De lograr este objetivo Más específico Muy fácil de entender Es explicar Cómo lo vamos a medir Porque cuando puede explicar Cómo voy a medir cosas En realidad las define Y en el contexto Y en el contexto del mapa estratégico Recomendaría tener Al menos Una métrica de actuación Y una métrica de resultados Por lo que la métrica de actuación Le dirá que también Usted está en términos de acciones En términos de tratar Las condiciones necesarias Para lograr este objetivo Y la métrica de resultados Le ayudará a validar Los resultados que ha logrado Por lo que la mayoría De las personas Prefieren centrarse En métricas de resultados Y olvidarse Sobre la luz de actuación Así que asegúrese De tener ambos En la descripción del video Compartiré enlaces Al artículo Donde explicamos Las diferencias Entre dos tipos de métricas Y básicamente Cómo tener una buena métrica Ahora pasamos Del nivel más alto De abstracción El paso 1 Al nivel más bajo El paso 3 Que es prioridades estratégicas Luego a los objetivos de negocio Un nivel aún más bajo De abstracción Y el nivel más bajo De abstracción que tenemos Discutido hasta ahora El paso 6 Que son las métricas Bien, entonces Tenemos objetivos de negocio Y tenemos métricas Pero tenemos suficiente información Para comenzar Y comenzar a ejecutar la estrategia Comenzar a actuar Probablemente no En muchos casos Todavía hay una brecha Entre la forma En que se formula el objetivo Y la forma En que se ejecutará el objetivo Y llenar este vacío Tenemos iniciativas Tenemos iniciativas Nuestros planes de acción Que están alineadas Con los objetivos de negocio Que están alineados Con los indicadores Y por cualquiera De estos planes de acción Al agregar estas iniciativas Donde estamos llegando Al nivel más alto De abstracción Al nivel más bajo Dependiendo de donde venimos Y ahí es donde terminamos El diseño del mapa estratégico Lo hemos terminado Pero todavía tenemos Un paso 8 Que es trabajar en cascada Para el mapa estratégico ¿Por qué necesitamos Trabajar en cascada Con un mapa estratégico? Imagina que tiene Esta plantilla De mapa estratégico Crecimiento sostenible Plantilla estratégica Diseñada por el CEO O algunos gerentes superiores Por lo que para los gerentes superiores Este mapa tendrá algún sentido Pero que pasará Si se lo mostramos A su equipo de marketing Por ejemplo O usted lo mostrará Al equipo de desarrollo Los objetivos de este archivo En el mapa estratégico No resonarán Con los desafíos De los departamentos De nivel inferior Las personas Por ejemplo De servicio de atención Al cliente No entenderán Cómo pueden contribuir A esto A estos objetivos Explicados en este mapa ¿Y cuál es una solución? Una solución Es alinear El mapa estratégico De nivel superior Con un mapa estratégico De nivel inferior En cascada El mapa estratégico De nivel superior Los objetivos De nivel superior En cascada Al siguiente nivel Si hacemos esto La gente de Digamos atención al cliente Tendrá una versión localizada Del mapa estratégico Que resuena Con sus desafíos Y será más fácil Para ellos Definir un plan De respuesta relevante Y ejecutar estrategias Que eventualmente Conducirán A la ejecución estratégica De modo que Esa es la idea No olvide trabajar En cascada Su mapa estratégico Por lo que Estos fueron Los ocho pasos Para crear un mapa estratégico Ahora bien Vamos a ver Los errores típicos Y como sabemos Cuáles son Estos errores típicos Hacemos una capacitación En ejecución De estrategia Donde los participantes Construyen Un prototipo Del cuadro de mando estratégico Y esa capacitación Y esa capacitación Es organizada De la siguiente manera Por lo que Tenemos un video De capacitación Y los participantes Siguen las instrucciones En el video De capacitación Obtienen Algunos antecedentes Teóricos Y luego Siguen las instrucciones Y construyen Sus cuadros De mando estratégicos Y los envían De vuelta Para su revisión Y de acuerdo Con esto A la revisión De estas tareas Ahora sabemos Cuáles son Los errores típicos Que muchas organizaciones Hacen Aquí están Los objetivos Sin conexiones Mirarán El mapa estratégico Y vemos Que hay Un cierto objetivo Digamos Una perspectiva interna Que no tiene Nada que ver Con el resto De los objetivos En el mapa Y le damos Nuestra opinión Y le preguntamos ¿Cómo tiene Este objetivo En el mapa? Es como si no Pareciera Algo relevante Para otros objetivos Y aquí tenemos Diferentes opciones A veces la gente Dice Está bien Mi apuesta No es tan buena Para este mapa Y algunos dicen Que así es como Contribuye A ese objetivo Y a la perspectiva Del cliente Está bien Para nosotros No vamos a votar No vamos a usar El mapa estratégico Así que Solo reciban Nuestros comentarios Y probablemente No conozcamos Todo el contexto Pero al pensar Que su equipo Necesita conocer Este contexto Su equipo Necesita entender Por qué tiene Este mapa Como contribuye A otros objetivos Etc A veces Como en este ejemplo Tenemos objetivos Desde la perspectiva De crecimiento Y aprendizaje Que no están Específicamente Vinculados A cualquier objetivo De negocios En el mapa Y no solo significa Que este objetivo Contribuirá A todos los objetivos En el mapa De cierta manera Como por ejemplo Imagine que tiene Un objetivo En una perspectiva De aprendizaje Y crecimiento Que es Analizar el comportamiento De los clientes Por lo que siempre Queremos aprender Más sobre las necesidades De nuestros clientes Y cuando obtenemos Alguna información Obtiene algunos resultados De este objetivo Estos resultados Influirán en todos Los objetivos En todas las perspectivas Así que nos ayudará A dar una idea De cómo aumentar El valor promedio De puntaje De la meta financiera Nos dará una idea Sobre cómo servir Mejor a los clientes A los objetivos Desde la perspectiva Del cliente Y nos dará una idea Sobre cómo construir Un mejor producto El objetivo interno Por lo que en este caso Esta conexión Está implícita Por eso no lo tenemos En el mapa Conectado a otros objetivos Pero asegúrese De que los objetivos En su mapa estratégico Contribuyan A otros objetivos El error 2 Es similar Al error 1 Pero en el aspecto Un poco diferente Enfocarse En objetivos operativos Así que imagine Que tiene Tiene un objetivo En la perspectiva interna Que dice Que desea mejorar Digamos El indicador De compromiso Para su producto O si desea Aumentar El porcentaje De clientes Que desean Desbloquear Funciones Clave De su producto Por lo que parece Un buen objetivo A largo plazo Pero al mismo tiempo Tiene este objetivo Tiene otro Que dice Básicamente Que desea instalar Algún complemento En su sitio web Por lo que Es un objetivo Operativo A muy corto plazo No hay nada malo En esta operación Pero no es el lugar Adecuado Para ello Básicamente Es probable Que necesite Tenerlo En forma Iniciativa O necesite Tenerlo En el mapa Estratégico Para un departamento De marketing O desarrollo Web Pero no En el mapa Estratégico De nivel superior Y luego El signo De un diseño De mapa Extraño Y malo Es cuando Mezcla Lo estratégico Y lo operativo Nuevamente En la descripción Compartiré La ruta A lo lógico Donde explicaremos La diferencia Entre estos dos Tipos De objetivos El error 3 Explique Antes Por qué Es un problema Y cuando envía Por ejemplo En el caso De esta capacitación De ejecución Estratégica Cuando envía Su mapa Estratégico Para una revisión No tenemos Toda su experiencia Sobre sus asuntos De negocios Y no conocemos Todos los antecedentes Que necesitamos saber Por lo que Si no vemos La explicación En el mapa Y la descripción Del objetivo Y la documentación De respaldo Le diremos a usted Que probablemente Sabe esto Pero nosotros No sabemos De eso Y no es un problema Nuevamente No vamos a trabajar En esta estrategia Pero su equipo Trabajará En esta estrategia Y probablemente Algunos miembros De su equipo No entenderán Por qué Tiene este objetivo Y si no lo tienen Probablemente No pudieron Ayudarlo A ejecutarlo De la mejor manera Así que asegúrese De no hacerlo De no cometer Este error Error 4 Usando solo Métricas De resultados Es típico De un cierto Estilo de liderazgo Un tipo De estilo De gestión Cuando crea Una meta Y define Algún punto De referencia Que su equipo Necesita lograr Pero no pasa Tiempo En discutir Las formas De lograr Estos puntos De referencia Y obviamente Necesita dedicar Tiempo a esto Debe discutir Con su equipo Los factores De éxito Para lograr Este objetivo O al menos Debe formular Una iniciativa Que diría Algo como esto Tenemos este objetivo Y lo primero Que debemos hacer Incluso antes De tener La métrica De resultados Lo primero Que debemos hacer Es comprender Cuáles son Los factores De éxito Por lo que Debemos hacer Ciertos experimentos Para validar Esos experimentos Con ciertas Métricas Y después de esto Seguiremos adelante Con ello Un enfoque Más serio Para este objetivo Por lo que La situación ideal Es cuando tiene Al menos Una métrica De actuación Y al menos Una métrica De resultados Error 5 Tener solo Un mapa De nivel superior Mencioné esto Antes Si tiene un mapa Estratégico Que funciona bien Para los Gerentes superiores Lo más probable Es que no tenga Mucho sentido Para otros Departamentos Por lo que Debe involucrar A otros equipos En la discusión En torno a la estrategia Debe crear Una versión local De los mapas Estratégicos Que debe ser Compatible Con el mapa Estratégico De alto nivel Error 6 Tener demasiados Objetivos Que quiero decir Con demasiados Ok Si veo que hay 3 4 objetivos En cada perspectiva Está bien Para mi Si veo 5 O 8 objetivos Es una luz Amarilla Para mi Y si veo De 8 A 10 objetivos Es una bandera Roja Para mi ¿Por qué sucede? Ocurre debido Al error 2 Debido a que Solo tiene Objetivos Operativos En un mapa Estratégico Sucede Debido al Error 5 No conecta En cascada Su mapa Estratégico De nivel Superior A un nivel Inferior Por lo que Mezcla todo En un mapa Así que Si tiene Esta situación Considere Revisar Su mapa Estratégico Otra razón Por la que Sucede Es porque Pone Diferentes Objetivos De diferentes Niveles De abstracción En su mapa Ponemos Como mencioné En el error 2 Solo un mapa Estratégico Operativo También ponemos Algo en el mapa Que parece Una iniciativa Debería ser Una iniciativa Pero lo pone Como un objetivo Y esa es Una de las razones Por la que Tiene Demasiados Objetivos Error 7 Mezclar objetivos Y métricas Eso es interesante ¿Alguna vez Ha visto un objetivo Como aumentar Las ventas Un 15% En un año? Que suena Como un buen objetivo Como un objetivo Inteligente Porque incluye Todo La línea De tiempo De los pensamientos Y es tangible Porque da Un número Específico Y cosas Como esta El problema Para un mapa Estratégico Es que mezcla Diferentes conceptos En su objetivo Que en este caso Es aumentar Las ventas Lo está Mezclando Con un objetivo Que es El 15% Y lo está Mezclando Con una línea De tiempo Que es dentro De un año Nada malo Sobre el objetivo Pero cuando Tiene un mapa Estratégico Encontrará Dificultades Para automatizarlo Encontrará Dificultades Para soportarlo Cuando necesito Actualizar Su mapa Estratégico Y creo Que en el nivel Conceptual Es mejor Dividir Y rastrear Por separado Sus objetivos Y la forma En que lo hace Porque el objetivo De aumentar Las ventas Cuando tenemos Un objetivo Separado De aumentar Las ventas Nos da La oportunidad De tener Espacio libre Para comenzar A definir Las métricas Y sabemos Que podemos Definir Métricas De resultados Como por ejemplo Sus ventas En un año O también Podemos definir Métricas De actuación Relacionadas Con los factores De éxito Y de esta manera Podemos describir Mejor este objetivo No solo limitándose A cierta manera De medir Este objetivo Creo que es suficiente Parar este error Así que No mezcle Los objetivos Con las formas De medirlos El error 8 Es abusar De la jerga De las empresas Una vez más En el artículo Que mencioné La forma En que algunas Compañías Anteriormente Cumplían Sus objetivos Ponían algo Así como Elaborar Oportunidades De negocio Para satisfacer La demanda De los clientes Parece inteligente Pero ¿Qué queremos Decir con esto? Elaborar Oportunidades De negocio Básicamente Podemos decir Que usamos Oportunidades De negocio Y usar Oportunidades De negocio Suena mejor Básicamente Podemos eliminarlos Y mejor Poner Usar Por lo que Siempre Hemos usado Oportunidades De negocio En cuanto a Satisfacer La demanda Del cliente En cuanto a Satisfacer La demanda Del cliente Lo reemplazamos Por las necesidades Del cliente Podemos simplificar Mucho este objetivo Y cuando lo sabemos Descubrimos Que no es tan Inteligente Y es un Objetivo Genérico Y probablemente Podamos encontrar Mejores Formas De formularlo Por lo que Muchas empresas Tienen una Regulación Estricta Sobre el uso Del español Simple Para explicar Los objetivos En su cuadro De mando Para que Todos en la Empresa Tengan claro Las cosas Que desea Describir Así que Hemos explicado Los 8 pasos Para crear Un mapa Estratégico Hemos hablado De los errores Típicos Y le agradezco Su atención Compartiré En la descripción Un enlace Para descargar Una plantilla PDF Así como Un enlace A la misma Plantilla En VSC Designer Online También le alento A que haga Sus preguntas En los comentarios De este video Intentaremos Responderle Lo más pronto Posible Y también Les sugiero Que abra Una cuenta Gratuita En VSC Designer Donde puede Acceder A algunas Plantillas Gratuitas De mapas Estratégicos Como vio antes Para un crecimiento Sostenible Y demás Plantillas Es una excelente Manera de comenzar Comenzar Con su propia Estrategia De negocios Esto es todo Para este video Estaremos atentos Para responder A sus preguntas De negocios